Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo bien pues en este vídeo es el problema número 5 ya y se trata de lo siguiente nos dice sumar 1 menos 2 más 3 menos 4 etcétera el número que el usuario desee entonces cuál va a ser nuestra entrada del problema pues simplemente va a ser eso el número que el usuario desee bien entonces el usuario va a tener que digitar un número de elementos que nosotros vamos a tener que sumar y cuál va a ser nuestra salida pues es muy sencillo verdad va a ser la suma esa va a ser nuestra salida bien ahora si vamos a tener una pequeña asignación primero donde vamos a tener que poner el número que el usuario va a tener que digitar y la suma por supuesto la suma va a tener que valer también 0 ahora vamos pensando más o menos de qué manera vamos a sumar 1 menos 2 más 3 menos 4 cierto vamos a sumarlo todo dentro de un solo bucle y además vamos a tener que tener un condicional bien hay que darnos cuenta todos los números pares números son negativos y todos los números impares son positivos ¿cierto? entonces hay que partir de ello hay que darnos cuenta que los números pares son negativos y los impares son positivos entonces hay que tener dos sumas para cada uno y luego sumamos todo en conjunto ¿de qué me estoy refiriendo? mira si le ponemos suma es igual a 1 más 3 más 5 es decir todos los impares y luego suma 1 vamos a ponerle suma 1 que sea otro nombre le ponemos 2 menos 2 menos 4 menos 6 etcétera todos los números pares a la suma total pues va a ser simplemente el resultado de la suma más la suma 1 ¿cierto? va a ser el resultado de la suma de los dos tanto de los números impares como de los números pares y va a ser el mismo resultado como si yo sumara 1 menos 2 más 3 menos 4 pero es que esto no se va a poder realizar tenemos que hacerlo en dos partes y luego sumar las dos partes para que se nos haga muy sencillo bien ahora sí vamos a comenzar pidiéndole al usuario por supuesto que digite el número de elementos entonces vamos a decirle digite el número de elementos bien y una vez que ya haya digitado el número de elementos pues hay que guardarlos ¿cierto? dentro de número ahora vamos a utilizar un ciclo y vamos a utilizar el ciclo para porque me gusta utilizar ese ciclo es muy sencillo y es más rápido de utilizar bien porque se inicializa la variable dentro del mismo en cambio en el mientras en el while vamos a tener que inicializar la variable iteradora afuera y eso pues toma un poco más tiempo ponerlo ¿verdad? entonces vamos a poner desde que i sea igual a 1 hasta que i sea igual a número que i vaya aumentando de 1 en 1 esta partecita es para que i vaya aumentando en 1 en 1 si nosotros le ponemos 2 pues el i va a ir aumentando de 2 en 2 así que vamos a dejarlo en 1 porque queremos que aumente de 1 en 1 bien ahora sí hay que hacernos hay que darnos cuenta de esto hemos dicho que suma 1 van a ser todos los pares y suma normal van a ser todos los impares y vamos a tener que dividirlo entonces aquí dentro de este bucle se van a repetir n veces todos los números ¿cierto? ok ahora vamos a tener que tener un condicional adentro del bucle en el cual vamos a tener que diferenciar entre números pares y números impares bien entonces vamos a decir que i mob2 es igual a 0 si esto se cumple significa que el número es par por lo tanto vamos a venir a una asignación y a los pares le hemos denominado suma 1 bien suma 1 pero no puedo sumar directamente todos los i puesto que aquí los números son negativos entonces tengo primero que volver los negativos vamos a poner una nueva variable llamada n en el cual voy a multiplicar al i por un menos 1 y de esta manera voy a volver cada número negativo y luego voy a sumarlos suma 1 va a ser igual a suma 1 más n bien de esta manera ya vamos a estar sumando todo esto vamos a estar haciendo toda esta suma de números pares pero cada número par va a ser negativo es decir se va a estar sumando menos 2, menos 4, menos 6, etc bien y ahora si no se cumple esto si no se cumple que i en el iterador que va a ir aumentando 1 a 1 sea par significa que va a ser impar y en el impar vamos a tener que sumar aquí no hay ninguna multiplicación por menos 1 puesto que los números son normales en positivos entonces vamos a llamar a suma y va a ser suma más i normal bien y ahora sí vamos a tener que una vez que se hayan sumado estos dos en el condicional si es par se van a sumar una suma de negativos si es impar una suma normal vamos a tener ahora una suma general ya que le vamos a denominar suma total y ahora suma total va a ser igual a suma más suma 1 y de esta manera en suma total se va a estar almacenando el resultado general de la suma el resultado global de la suma simplemente que aquí pues he utilizado una variable llamada suma1 que en ningún momento lo he inicializado así que vamos a inicializar la suma1 igual a 0 bien ahora sí vamos a salir aquí fuera de lo que es el ciclo y afuera vamos a imprimir la suma es coma suma total bien y ahora vamos a hacer un ejemplo aquí afuera para darnos cuenta si el programa funciona de manera correcta o no bien vamos a hacer 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6 ok vamos a sumar los 6 primeros elementos cosa que si ponemos 6 nos tiene que salir el mismo resultado que vamos a sacar ahorita solo que ahora lo vamos a hacer manual bien ahora 1 menos 2 menos 1 más 3 menos 4 más 5 menos 6 el siguiente resultado va a ser 2 menos 4 más 5 menos 6 listo el siguiente resultado va a ser menos 2 más 5 menos 6 el siguiente resultado va a ser 3 positivo menos 6 y el siguiente resultado va a ser menos 3 cierto entonces la suma en esta clase de suma de los 6 primeros elementos me tiene que salir menos 3 vamos a comprobarlo el número de elementos y le pongo 6 y pues me sale exactamente menos 3 viste la rapidez viste cuánto me demoré yo aquí viste cuán poquito en milisegundos se demoró la máquina es muy muy beneficioso en verdad bien ok entonces sabemos que está correcto y nos damos cuenta que se está cumpliendo algo muy interesante si te das cuenta primero es 1 luego es menos 1 luego es 2 luego es menos 2 luego es 3 luego es menos 3 lo que significa que luego va a ser 4 luego va a ser menos 4 luego va a ser 5 luego va a ser menos 5 cierto acá son 1 2 3 4 5 y 6 lo que significa que acá va a ser 7 acá va a ser 8 acá va a ser 9 y acá va a ser 10 es decir si le ponemos 10 elementos la suma de los 10 primeros elementos nos tiene que salir menos 5 vamos a comprobarlo vamos a ponerle 10 y como ves nos sale menos 5 y si le ponemos 9 nos va a salir 5 positivo vamos a ver 9 y nos sale 5 positivo entonces estamos totalmente seguros de que esto está muy muy correcto está de al millón muy bien entonces espero que te haya gustado este problemita es algo interesante me gusta esta clase de problemas puesto que al inicio te hacen pensar un poco te dejan cranear un poco el problema para que más o menos te vayas dando cuenta de cómo lo tienes que resolver y cómo vas a planteártelo bien entonces una vez que hayas resuelto esto recuerda que aún tienes que resolver un ejercicio más para poder pasar al siguiente video bien recuerda que si puedes imaginarlo puedes programarlo nos vemos en el siguiente video del curso que te vaya muy bien y que estés aprendiendo mucho hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!